¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Arona y pues voy a iniciar una de mis grabaciones de mis videos a veces uso una pantalla verde para hacer el chroma key famoso digo yo no soy una televisora con todo forrado en sed que he llegado a ir a estudios a ver muy muy bien puesto bueno mi presupuesto es bajo entonces yo lo que hago, yo pongo una cortina verde y así es que hago el efecto del chroma key es muy fácil de hacer, cualquiera lo puedo hacer teniendo alguna buena computadora y un buen programa de edición de video bueno, esto les quería decir y en un momento lo voy a hacer, gracias ahora aquí voy a hacer un video utilizando este caballete hoy voy a dibujar, voy a enseñarles algunos tips de dibujo de como dibujar caras y lo voy a hacer con un caballete, hojas de papel marquilla y un marcador de cera el primer paso va a ser saber que el rostro humano los ojos van como a la mitad aproximadamente en las caricaturas se puede distorsionar a placer el dibujo pero les voy a mostrar más o menos que se divide en el cráneo y en la forma del mentón o de la mandíbula y básicamente los caricaturistas por ejemplo hacemos círculos y por decir, si una persona está volteando para este lado donde puse la flecha esta va a ser la parte media y si fuera un rostro realista más o menos con proporciones realistas donde está la línea de los ojos aquí es donde termina la cabeza entonces bueno, vamos a hacer un personaje no tan distorsionado y justo aquí como les dije van a ir los ojos es una esfera entonces debe ser más curvo el nivel de los ojos la nariz va a terminar aquí y este es como un boceto digo, si lo queremos detallar un poco a este personaje pues lo podemos vestir un poco aquí estoy usando este marcador de cera o sea voy a hacer un personaje X y básicamente bueno, le puedo poner el pelo y ahí está un personaje este puede ser un personaje masculino bueno, ahora hacemos una chica déjenme ponerla acá voy a estar volteándolo a ver a él bajo el mismo principio o sea, esfera que es el cráneo la parte dura y mentón va ojos nariz y boca y bueno ahora si lo detallamos un poco pueden ser los ojos cejas la nariz la boca exagerar exagerar un poco las pestañas y ponerle ponerle cabello ahora bien como yo ya conozco las proporciones del rostro sé que las orejas siempre van como a altura de los ojos o sea, recuerden que por lentes se ponen las orejas las patillas de los lentes pues te ayudan a ver eso entonces bueno yo ya sé que por ejemplo según un individuo con lentes por decir un X ¿no? como científico yo ya sé las proporciones pero lo puedo distorsionar a placer no puedo poner sin pelo y aquí está nuestro nuestro personaje entonces en la otra hoja vimos como son las proporciones o sea, me refiero a como se hace la esfera se hace el mentón y así nos lo podemos aventar podemos deformar mentones cabezas de las formas que queramos podemos hacer óvalos o mentones más largos mentones más cortos y así se van creando los personajes que ustedes ven en las series de dibujos animados o en cómic por decir un mentón una cabeza chica y un mentón largo un cuello largo y aquí va a estar el centro de de la cara entonces los ojos van a ir allí y podemos exagerar y poner la nariz donde queramos entonces por decir podemos hacer una nariz así ojos voy a tratar de de ser un poco rápido para no ser tan largo este video y aquí tenemos a un personaje para dibujar rápido pues ya saben esto es cuestión de práctica cualquiera puede hacerlo si se lo propone no necesita ser un genio yo no soy ningún genio y lo puedo hacer entonces por eso a eso me atengo a decirles lo que les acabo de decir igual podemos hacer ahora una mujer voy a hacer una mujer más gorda si se fijan el mentón cambia igual va a ir a las orejas entonces vamos a hacer déjame hacer uno que tenga la punta un poco más menos gastada esto le voy a tener que sacar una señora gorda de esas de pelo corto que abundan así como ya señora de a lo mejor de ella de cierta edad no sé de 60 años no sé me la pude imaginar como que a lo mejor hasta la conozco y de igual forma si se fijan estoy jugando con las proporciones de el cráneo y el mentón si hacemos un niño los niños generalmente tienen cabezas más grandes y mentones más cortos voy a terminar con el ejercicio del niño por hoy y recuerden todo esto es práctica bueno cabeza grande y el mentón es bastante pequeño y a lo mejor como con más cachete depende de la edad entonces bueno el cuello chiquito y aquí voy a hacer al niño le voy a hacer unos ojos grandes si se fijan me están sirviendo las guías de las líneas de los ojos y básicamente con esto ilustro un poco la cuestión de la fisonomía como son en las caricaturas y como tanto en los dibujos animados como en los cómics bueno me despido soy Ricardo Orona y nos vemos en próximos videos espero les haya gustado este y que les sirva de algo y si no pues tirenme a la basura se los agradeceré hasta luego chao